En este vídeo voy a enseñar cómo hacer este efecto eléctrico en Manoset, que no es nada del otro mundo, no es muy difícil, pero si nunca has hecho algo del estilo o eres nuevo en 3D y tal no está de más tener la información. Vamos a empezar en Max creando una spline. Me da igual que sé creer en un solo plano porque ahora le añadiré variación. Ahora lo que busco un poco es hacer que salga de la palma del personaje, pero esto ya depende de vuestro proyecto tendréis que colocarlo de una forma u otra. Y ahora viene lo importante. Lo que vamos a hacer es darle una forma a la spline para que no se quede como un plano, como hasta ahora que queda muy artificial, sino darle una variación y una forma interesante que es lo que va a hacer que mole luego el rayo, porque es lo que va a guiarlo. Si hacéis un rayo que sea plano, pues va a quedar muy aburrido, aparte de que no es real. Pero si le añadís variación y hacéis que se vea diferente desde todas las vistas y tal, va a quedar mucho más interesante. Ahora lo que hago es decirle que sea renderizable como un rectángulo, y le voy a dar más grosor en un eje que en otro, para hacer un plano con un pelín de grosor. El grosor se lo añado porque luego voy a eliminar todas las caras menos el plano, pero para poderlo eliminar más fácil el grosor este me ayuda. Ahora hago una copia y la voy a recolocar en el otro lado y voy a hacer un total de 4. Y ya está listo. 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 Gracias por ver el video. Vale, ahora en esta spline, como veis, he hecho una especie de nudo que queda guay, pero luego me va a dar problemas en las uves, así que no os recomiendo hacer algo por el estilo, o si lo hacéis, bueno, simplemente tendréis que estar más tiempo en las uves. Yo más adelante lo eliminaré y haré una copia de uno normal. Ahora estoy seleccionando todos y haciendo una copia que voy a ocultar, y esto es por si en el futuro necesito modificar la forma o lo que sea. Y ahora las vuelvo a seleccionar y las voy a colapsar todas como un mes y luego lo voy a pasar a editable poly. Y ahora lo dicho, con selección poligonal y usando el shift voy a eliminar todos los bordes y luego por elementos eliminaré las caras sobrantes. Ahora lo voy a aplicar un modificador de uves. Y esto ya depende de cómo a vosotros os gusta hacer las uves, pero yo de normal hago una proyección frontal y ahora lo relajo. Lo relajo como por edges porque la otra vez que estoy haciendo los rayos comprobéis que funciona mejor. Esto ya depende de vuestra geometría. A mí hay una que justo con edges me da problema y luego está la del nudo que como os he dicho no me funciona, así que simplemente haré una copia y ya está. Aquí intento un poco arreglar la forma para ver si me es más cómodo a la hora de relajar y tal, pero nada, simplemente lo elimino luego y hago una copia. ¡Suscríbete! 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 Ahora ya acabamos exportando el archivo con un fbx y nos pasaremos a Substance. ¡Suscríbete! 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 Vale, para empezar en Substance nos hacemos un nuevo archivo, importamos el fbx, 2can mismo nos vale y... ¡y ok! Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser guardar para no perder nada y luego nos vamos a eliminar la capa de puerto por defecto y vamos a crear dos fill layers. Una va a ser totalmente negra y otra totalmente blanca. Aseguraros de cambiar el color porque el color que os da Substance no es un blanco puro, es un bris. Aparte de renombrar le vamos a añadir una black mask a la capa blanca y un paint. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es dibujar el patrón de nuestro rayo. Entonces vamos a usar un pincel duro con presión en tamaño y no en opacidad. Y aquí empezamos a dibujar sobre nuestra geometría el patrón de nuestro rayo o electricidad. Aquí ya no hay ninguna norma, esto es buscar el estilo que vosotros queráis, si es anime, si es realista, etc. Entonces tenéis que buscaros vuestras referencias y seguirlas. Vale, una vez ya tenemos nuestro patrón hecho, vamos a añadir un filtro. Con un warp para añadir un poco de variación al trazo. Aquí podéis jugar tanto con la cantidad como el tileado para conseguir un efecto u otro. Vale, ahora vamos a aplicar la capa blanca y a una de las copias le daremos el color que queremos para nuestro rayo y la otra la dejaremos blanca. La del color va a ser la de abajo y la blanca la de arriba. Ahí veis como cambia el color para ajustarla a un azul eléctrico o algo por el estilo. Y ahora en la capa de arriba, la que es de color blanca, le he añadido un levels. Y esto lo vamos a utilizar para darle una silueta más fina. Veis, así conseguimos que se vea un poco el azul. Y ahora en el azul vamos a hacer el efecto contrario un levels para hacerlo más gordo. Si veis que los tiradores se congelan y no dejan moveros, simplemente mover el contrario y ya os vuelve a dejar. Ahora hacemos una copia del azul y le vamos a añadir un filtro de blur. Esto es para hacer como el destello del relámpago, por decirlo de alguna forma. Ahí ya veis el efecto este copia que queda y ahora ya es jugarle a dar más o menos. En mi caso voy a usar dos blur, uno más ancho y otro más finito para conseguir un degradado diferente. Y ya tenemos nuestro rayo hecho en Substance. Ahora lo único que necesitamos es exportar las texturas, tampoco en cualquier formato. Lo único que necesitáis es el Biscolor o el Albedo. Empezamos importando el FBX en marmoset. Empezamos importando el FBX en marmoset. Vamos a añadir un turnaround. Y ahí ya nos gira con Edward. Ahora como veis hay una parte invisible, pero desactivando la casilla de Coolback Faces, seleccionando la geometría, ya podemos ver todas las caras, que es lo que queríamos. Ahora ya vamos con el material, empezamos creando un Unreal for Template. Vamos a desactivar el Surface porque no lo necesitamos. El Roughness no hace falta que los activéis porque yo más adelante lo vuelvo a activar. Albedo de momento lo dejamos vacío. Difusión lo ponemos en Unlit. Como veis vuelvo a activar el Roughness y lo pongo a tope. Y le quito toda la metalicidad. Ahora ya añadimos Different Transparency y activamos el Emissive también. Y aquí ya colocamos nuestra textura. Aquí ya podéis subir o bajar la intensidad, depende de lo que busquéis. Aunque os ponga un límite de 10 siempre lo podéis subir. Importante es activar el Use Albedo Alpha. Y ya podéis variar entre los tres canales, el B, el G y el R, dependiendo de lo que busquéis. Estos puntitos que salen en pantalla es más que nada por la previsualización del render. Una vez saquéis el vídeo o la foto se verá como al principio de este vídeo. También podéis poner el modo Cutout en Transparencia y os va a dar un borde mucho más duro. Esto ya lo mismo, dependiendo un poco del estilo que busquéis. Ahora podemos probar a cargar el Albedo para ver cómo cambia. Podemos tocar el color del Emissive para darle un poco de teñido. Para que haya más o menos blanco, por ejemplo. O variar la tonalidad. También podemos usar el Glow y el color del Albedo. Aquí veis lo que os decía, podéis darle siempre más intensidad. Esta hora ya, depende de cómo lo hayáis texturizado, tenéis que tocar el material de una forma u otra para sacar vuestro estilo. De todas formas, ahora os enseñaré los rayos que hice en la primera versión de Edward para que veáis un poco que se puede cambiar el estilo. También os enseñaré cómo hice el material por si os interesa más. Veis, estas son las que hice la primera vez. Están bastante más azuladas, tienen menos blanco, tienen una transparencia, un glow en sí, en la transparencia bastante más fino. Veis, aquí más que el color toque solo el glow. Tampoco tengo Albedo. Ahora ya es un poco ir modificando, incluso si hace falta volver a Substance. En mi caso, por ejemplo, podría probar a darle un poco menos de Blur, que me gusta más. También creo que tiene demasiado blanco, podría probar a bajarlo un pelín. Pero bueno, esto ya es cosa vuestra. Y por aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os haya servido o que os sirva en un futuro. Y cualquier duda que tengáis, dejadmelo en los comentarios o cualquier idea que tengáis para un próximo vídeo igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!